Hola a toda la comunidad de Facebook. Primero quiero agradecer a todos los que han seguido, a los que han interactuado y los que están pendientes de todas las publicaciones que hacemos porque esto hace que cada vez nuestro trabajo como médicos sea cada vez más fácil, que el paciente esté más informado y con esto tengamos más herramientas para poderlo ayudar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que a través del tiempo en esta consulta me he podido dar cuenta y es que el ser humano con el tiempo, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una dolencia física, comienza a acostumbrarse tanto a ella que llega al punto en que ya se deja vencer, llega al punto en que no quiere luchar, en que no quiere seguir haciendo nada y simplemente se entrega a la enfermedad. ¿Y cuál es el mensaje? De fondo siempre vamos a estar acostumbrándonos a lo que nos pase, pero el carácter, la personalidad, el subconsciente y el consciente están buscando siempre la supervivencia. Cuando llevamos un tiempo con una enfermedad y no te digo que no sea realista, porque cuando dejamos de ser realistas no somos conscientes de nuestra enfermedad, simplemente que aceptes la enfermedad, pero no pierdas ese sentido de lucha, ese sentido de supervivencia que muchas veces te hace buscar más soluciones, que siempre está en la búsqueda de algo mejor y que sobre todo no te permite que te venza, que finalmente no sigas luchando. Como humanos siempre, nuestro sentido siempre va a ser en pro de la lucha y la supervivencia. Con el tiempo la enfermedad comienza, vamos teniendo poca respuesta, no encontramos soluciones y poco a poco dejamos que nos gane ese terreno que finalmente va a llevar a que dejemos de ser nosotros mismos. Ese espíritu luchador muchas veces, y yo le comparo a la gente, como cuando tiene una crisis económica, que muchas veces uno cae en una crisis económica y sale con pura fuerza, con pura tenacidad, pero la enfermedad muchas veces el dolor es tan intenso o la molestia física es tan intensa que dejamos claudicar nuestro sentido de supervivencia. Entonces el mensaje es, para todos ustedes, es primero sean realistas, sean conscientes de su enfermedad, sean conscientes de que tienen algo, pero no permitan que esa enfermedad sobrepase el sentido de supervivencia y la posibilidad de poder luchar siempre y siempre buscar soluciones porque las hay. Para bien o para mal, muchas veces no para curarte, sino para mejorar, porque lo que más importa en una enfermedad es tener calidad de vida, quiere decir vivir con la enfermedad, pero vivir bien con esa enfermedad. Y para aquellas enfermedades que se pueden curar, pues curar la enfermedad con calidad de vida y no esperando a que las cosas evolucionen o rindiéndose simplemente a que las cosas pasen como tengan que pasar. Entonces mi invitación es que no te rindas, que no claudiques, que no dejes que la enfermedad sobrepase lo que tú eres, que no baje tu autoestima, siempre ten tu autoestima en lo más elevado, que eso va a permitir que la enfermedad no siga avanzando. Así que sigue adelante y no te rindas. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba doc Felipe Gutiérrez y aquí siempre tendremos información para todos los temas relacionados con salud y sobre todo tener la potencia mental para poder seguir luchando contra la enfermedad y el dolor humano. Gracias.